Nuestro universo tiene muchas cosas en común. Una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos o bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre, a través de la pantalla de ATEL, la americana de televisión, brindándote 30 minutos para todos ustedes, disfrutando de toda la acción del maravilloso mundo del deporte. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferreira Vila, junto a Edwin Palma, hacemos este programa y te llevamos lo mejor del mundo deportivo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy tenemos en nuestro programa de todo. Tenemos béisbol de grandes ligas, tenemos básquet de la LPB, tenemos básquet de la NBA, fútbol europeo y el deporte de los motores, la Fórmula 1. Sí, señor. Una temporada de Fórmula 1, que como en el día de ayer lo veíamos, Nico Rosberg se llevó los máximos honores a bordo de su Mercedes en lo que fue el Gran Premio de Shanghái. Pero como tú lo comentabas, Alberto, amigos que nos sintonizan, vamos a iniciar este programa hablando de el béisbol de la Gran Carpa. Ayer jornada dominical en honor, por supuesto, a Jackie Robinson, el número 42 utilizado absolutamente por todos los peloteros, coaches y técnicos de lo que fue la Gran Carpa en el día de ayer. Honor a quien honor merece, Jackie Robinson abrió el legado, sin duda alguna, para que los jugadores de color brillaran en lo que fue las grandes ligas, por supuesto, en lo que han sido las grandes ligas a lo largo de los años. Lo cierto de ayer, jugadores tales como Adam Jones, entre otros, usaban unos spikes, unos tacos, unas zapatillas, pudiéramos decirle de esta manera, con el número 42 y con las iniciales, la J y, por supuesto, la R, en honor a Jackie Robinson. Pero vamos a analizar la jornada del día de ayer en imágenes. Vamos a ver a continuación el encuentro que sostuvo los Mediarrojas de Boston por segundo día consecutivo, enfrentándose a las rayas de Tampa Bay, esto en el Fenway Park de la ciudad de Boston. A la postre, el encuentro se lo llevaría el elenco de los Mediarrojas de Boston, victoria 6 por 4 para el equipo bostoneano. En este encuentro ganó Vicente Padilla y el lanzador perdedor fue el novato Matt Moore. Matt Moore, sin duda alguna, candidato al novato del año luego de su buena actuación en las ligas menores con el equipo de la Florida. Alfredo del Patón a CBS llevó lo que fue su victoria, o su salvado, número 2. Este encuentro tuvo a David Ortiz como el más destacado, con un doblete remolcando un par de carreras en el séptimo que fueron suficientes para la victoria del cuadro bostoneano. Lo estamos viendo en pantalla, ahora sí vemos parte de las imágenes de este encuentro. Y de igual manera, ayer también en otros partidos bien interesantes en el panorama de las grandes ligas. Los azulejos vencieron 9 por 2 a los orioles. Estamos viendo a Omar Infante. Alberto, se metió en la historia. El primer cuadrangular en el Marlins Park lo dio el venezolano. Sí, bueno, muy bien por Omar Infante. De acá le enviamos nuestras felicitaciones. Nos debe estar viendo porque nuestra señal llega también al estado de Florida en los Estados Unidos. En otros resultados de la MLB, el equipo de los Tigres venció a los medias blancas de Chicago 5 carreras por 2. También los indios de Cleveland se impusieron 13 por 7 ante los reales de Kansas City. Los marineros de Seattle hicieron lo propio ante los atléticos de Oakland 5 carreras por 3. Los rangers de Texas hicieron lo propio también ante los mellizos de Minnesota. 4 carreras por 3. Interesantísimo y cerradísimo partido este con victoria de Ross la segunda de la temporada. Y el tercer rescate de Nathan en el año 2012. Y bueno, inicio buenísimo para los rangers. También los Yankees de Nueva York se impusieron nuevamente a los angelinos de California. 11 carreras por 5. Victoria para Iván Nova. Y tenemos que decir también que Derek Gere conectó a un ronde 3 carreras. Y el dominicano Iván Nova ganó su cuarta decisión consecutiva. Sí, señor. Iván Nova, el dominicano inspirado. Ayer también Raúl Ibáñez daba un laberíntico cuadrangular en el Yankee Stadium. Que sería suficiente al aunado al cuadrangular de Derek Gere para de esta manera llevarse la victoria. También ayer Travis Hafner y los indios de Cleveland soltaron un laberíntico cuadrangular en el Kauffman Stadium. El más largo en la historia de este parque. Y el elenco de los indios de Cleveland en 111 años de historia como franquicia. Por primera vez arranca anotando hasta 8 carreras en sus primeros desafíos. Muy importante esto por demás. Vamos a analizar también el panorama en la Liga Nacional. Ayer los cerveceros superaron 7 por 4. Ah, quiero decir, cayeron 7 por 4 ante los Bravos de Atlanta. Este encuentro lo ganó Brandon Bichy. Y fue decidido nada más y nada menos que con cuadrangular de uno que este año dice adiós a las grandes ligas como lo es Chipper Young. También ayer los rojos superaron 8 por 5 a los nacionales de Washington. Este encuentro lo ganó José Arredondo. Perdió Tyler Clipper. Y el salvado fue para Sean Marshall. Y finalmente los Phillies cayeron, o quiero decir, derrotaron 8 por 2 al elenco de los Mets. Cole Hamels se lanzó un gran encuentro. Pero vamos a ver también en pantalla el encuentro correspondiente a los Dodgers quienes se enfrentaban a los padres de San Diego. Y en este encuentro hubo algo excepcional. Una jugada de maravilla sin duda alguna polémica. Por demás, como lo fue, aquí lo estamos viendo, la jugada del triple play realizado ayer por la defensiva de los Dodgers en este encuentro dedicado. Por supuesto a Jackie Robinson quien vistiera la camiseta del equipo californiano. Vemos la protesta por parte del manager Bud Black. Vemos a Jesús Guzmán, al venezolano inmiscuido en la jugada. La pelota que pega en la goma en el home plate reclamaba a Jesús Guzmán en el lanzamiento. Sin embargo, vemos como el receptor toma la bola. Se la pasa a la tercera base a Juan Uribe. Juan Uribe pisa, devuelve el lanzamiento a segunda. Aquí vemos a Dee Gordon al campo corto. Y finalmente James Lonnie quien pisa la primera almohadilla para completar la hazaña del triple play. Bueno, interesantísima la jugada. Hay que destacar, Edwin, que esta jugada no es el típico triple play que vemos, que es el rolling cerrado a la tercera con bases llenas o dos hombres en base, sino que esta es una jugada buena de apreciación de los payers y de viveza, jugando la pelota caribe. El toque de bola queda sobre el plato y esa bola está en fair play. Así es. Vamos a analizar rápidamente lo que serán los encuentros para el día de hoy. Antes de hacer nuestra primera pausa, Minnesota se estará enfrentando a los Yankees. Carpa vano ante Freddy García. El venezolano con el que no ha ganado, no ha perdido hasta el momento y tiene una altísima efectividad de 5.79. También Baltimore se medirá con Jake Arrieta ante Phil Humbert y los medias blancas de Chicago. Justin Berlander buscando su primera victoria de la temporada se estará midiendo con Detroit ante Dan Duffy. Esto también será a las 9.35 horas de Venezuela. Por su parte, Oakland con Brandon McCarthy se medirá ante Jared Weaver en un vuelo de la división este de la Liga Nacional. En la Liga Americana. Sí, en la Liga Americana. En la Liga Nacional tenemos que los Astros se enfrentarán a los nacionales, los Mets a los bravos de Atlanta, San Diego a Colorado, Piratas a Arizona, Phyllis a San Francisco y bueno, eso es todo por la Liga Nacional. Phyllis con Roy Halladay, San Francisco con Tim Linspoon, por cierto. Sí, señor, sí, señor. Va a estar muy interesante este partido. Halladay con dos juegos ganados y Linspoon con uno perdido. Así es. Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. Voy. Gracias por ver el video.